Lo que no cuesta, hagámoslo fiesta, reza un adagio popular, y esa parece haber sido la tónica bajo la cual los administradores de la tasa de seguridad del gobierno anterior hicieron fiesta con una decena de miles de millones que se recaudó y se malgastó. Hablamos de más de 32 mil millones de lempiras. Cada vez que una persona natural o jurídica hace y sigue haciendo todavía una transacción bancaria, le quitan entre 2 y 3 lempiras por cada 100, lo que significa que se recoge dinero a discreción sin que existan auditorías ni rendición de cuentas. O sea, convencemos de que esta tasa de seguridad desde el inicio, creo que es una mala imposición que se nos dio a nosotros, ya que estos fondos desde el inicio dijeron que iban a ser auditados hasta dentro de 15 años. Desde ahí usted ya va viendo que no tenía un buen parámetro, un buen propósito para llegar, porque si estos fondos son utilizados verdaderamente para combatir la inseguridad en Honduras, entonces ya debemos de estar teniendo resultados en esto. Pero a nosotros siempre vamos al banco y siempre nos deducen 2, 3 lempiras de todo esto, entonces se imagina cuánto dinero es lo que se recoge. Aquí lo preocupante es que desde hace dos años nos dijeron que había una deuda de más de 2.500 millones de lempiras de lo que es la tasa de seguridad, o sea, que se gastaron más de los fondos que se estaban recogiendo. ¿En compra de qué? En compra de equipo, que nosotros no lo hemos visto, en compra de, o sea, de muchas cosas, y muchos de estos fondos fueron utilizados, como ahora dicen, que fueron para la compra de un avión presidencial, para hacer un hangar, entonces, algo que no estaba para las cuestiones de seguridad. Debe ordenarse una investigación para saber qué se hizo y aún cuánto se debe. Por ejemplo, se habla de la compra de un avión presidencial por 14 millones de dólares, que luego nos dimos cuenta fue un regalo de China-Taiwán. ¿Cómo es eso? Se pregunta. Bueno, porque de este dinero, como no había ningún registro, se compraron boletos aéreos, se pagaron tarjetas de crédito, joyas, se hicieron cirugías estéticas, carros blindados, en fin. De todo, menos instrumentos que sirvieran para brindar seguridad al pueblo. Y, pero, ¿de dónde salía la tasa de seguridad? La tasa de seguridad era la caja que tenía para comprar, y también se vincula, que se utilizó hasta para el tráfico de drogas, entonces, yo creo que esta investigación va a ser importante poder determinar la magnitud de la administración pasada, cómo utilizó este avión y para qué lo utilizó. Como también la tasa de seguridad y la Comisión Nacional de Defensa de Seguridad, que fue la que utilizó para la compra de este avión, yo creo que es importante poder determinar, y que el Ministerio Público tome las acciones que corresponden, por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, y que tome las medidas como corresponden. Esto es lo que se sabe, y lo que no. Aténgase, porque cada cuatro años aparecen nuevos ricos sin que les cueste el sacrificio que hace el pueblo por ellos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.